Continuando con la información, le comento que no ha reportado incidentes el operativo vacaciones de verano en Tuxtla Gutiérrez. Gabriela Cepeda Soto, secretaria de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, informó que con la implementación del operativo vacaciones de verano, no se han presentado incidentes fuera de lo normal en esta temporada del año, y recomienda a los tuxtlecos extremar precauciones para la protección de sus hogares. Desde aproximadamente el 6 de julio tenemos el operativo verano seguro 2012, es con la finalidad de que los visitantes a Tuxtla Gutiérrez tengan una estancia tranquila y en paz, y las personas ciudadanos de Tuxtla que tengan que salir de la ciudad por paseo o por alguna otra situación, puedan tener sus domicilios, sus casas debidamente resguardadas. Primero que nada, cerrar bien las puertas y ventanas, asegurarlas bien, cerrar las llaves de agua y de gas, no dejar ningunas veladoras o algún objeto con fuego, y asimismo recomendarle a un vecino de su confianza o a un familiar que puedan estar pendientes del domicilio. Asimismo, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal indicó que según el mapa geodelictivo de Tuxtla Gutiérrez, no se tienen focos rojos detectados en la ciudad capital, ya que se atienden diferentes delitos y en diferentes épocas. De igual forma, dijo, es un gran número de policías municipales los que se encuentran trabajando en este operativo. No tenemos focos rojos, sin embargo, nuestro trabajo es coordinado con todos los órdenes de gobierno, con las instancias federales, las estatales, y nosotros como municipales, con tránsito y protección civil, tenemos la cobertura en la totalidad de la ciudad. Asimismo, tenemos reforzados los puntos turísticos de Tuxtla, como es el Parque de la Marimba, el Zoológico, el Verador del Cañón del Sumidero. Reforzamos los patrullajes en las escuelas, tenemos abiertas el 060, por ejemplo, que es un teléfono a nivel municipal en el que nos pueden pedir diversos tipos de apoyo.